...el departamento Lavalle. Un hombre de 36 años murió este domingo por la madrugada al volcar la camioneta que conducía en la ruta 34 en la zona de Costa de Araujo. La víctima identificada como Juan Vargas iba a bordo de esta camioneta Chevrolet S10 de color blanco y circulaba por la ruta 34 con dirección al este. Lo que pasó es que al llegar a una curva en la intersección justamente con calle Roca pierde el control del vehículo y vuelca y tras dar varios tumbos así quedó el vehículo y sale despedido de la camioneta este conductor resultando gravemente lesionado. Una ambulancia del centro de salud de Costa de Araujo llegó para asistirle y lo trasladó al hospital Domingo Ciccoli donde lamentablemente ingresa sin vida. En el momento del accidente informaron fuentes del Ministerio de Seguridad el conductor no estaba acompañado y tampoco hubo intervención de terceros en este grave incidente o sea que vuelca solo.